Esta noche comenzamos el programa hablando de grafología y para ello está con nosotros Clara Taoces. A Clara todos la conocéis porque estoy convencidísima de que todos veis todos los domingos cuarto milenio en cuatro, pero lo que a lo mejor no sabéis es que Clara Taoces también es experta en otras muchas cosas y en esta ocasión viene a hablaros de su último libro que titula Lo esencial de grafología y está editado por Luciérnaga. Es una guía útil para introducirse y profundizar en el apasionante estudio de la grafología y como os decía, Clara es diplomada en grafos y psicología por el Instituto de Técnicas Grafopsicológicas. Ha seguido cursos de especialización en los que ha desarrollado materias como grafopatología, investigación histórica, estudio evolutivo de la personalidad, grafología infantil, paleografía, peritaje de firmas, bueno un montón de cosas, falsificaciones, selección de personal, grafoterapia y morfopsicología y ha sido miembro de la Sociedad Española de Grafología y de la Asociación de Peritos Judiciales de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y bueno, como sabéis también es escritora porque ya ha estado en varias ocasiones con nosotros y es autora de trece libros, entre los que destacan Sueños, Diccionario de Interpretación y esta noche está con nosotros, como os decía. Buenas noches, Clara. Muy buenas noches, Nuria, ¿qué tal? Pues encantadísima, como siempre, de tenerte aquí en el programa, ya sabes que esta es tu casa y bueno, pues vamos a abrir, si te parece bien, este maravilloso libro que has escrito y vamos a empezar pues con lo más básico, como siempre, con qué es la grafología. Bueno, pues la grafología es un test proyectivo en el que nosotros a través de nuestra escritura nos proyectamos, proyectamos nuestro carácter, nuestra personalidad. Sabemos que escribir es un acto individual, es un acto que se produce, aunque nosotros utilizamos la mecánica de la mano, realmente la escritura procede de la corte cerebral, el cerebro, y ella es la que manda esos impulsos a la mano. De hecho, hay personas que no teniendo, pues no tienen mano porque han tenido algún accidente o por alguna malformación congénita, pues terminan desarrollando la escritura con los pies o con la boca. Entonces, quiero decir con esto que la mano es el vehículo que nos permite escribir, pero la escritura procede del cerebro y eso hace que se plasme nuestra forma de ser en conjunto y en diferentes aspectos que nos dan pistas sobre cómo somos nosotros y cómo son las personas que nos rodean. ¿Y en qué consta lo que es hacer un estudio grafológico, Clara? ¿Cuáles son los aspectos en los que te fijas en la escritura? Bueno, la escritura se fija en todo, es decir, normalmente el material que se necesita es muy simple, es una carta manuscrita de 15 o 20 líneas en un papel blanco, sin líneas, sin cuadraditos, sin nada que pueda ser una guía y de ahí, pues en esa carta finalmente se firma, se fecha y esto es el material que utilizamos. A mí me gustaría aclarar, Nuria, que porque a veces se escuchan informaciones que no son ciertas, entonces me gustaría aclarar que la grafología no tiene nada que ver con las técnicas adivinatorias, las cuales yo respeto, pero son campos diferentes y a veces por mi vinculación al mundo del misterio en otro aspecto de la comunicación, el que tú ya has comentado al principio de la introducción, pues se tiende a pensar que yo estoy defendiendo que es una mancia, que sirve para adivinar el futuro o para incluso hay gente que anuncia la grafoterapia como si fuera la panacea para curar enfermedades como el cáncer o el sida, lo cual es absolutamente y rotundamente falso. Entonces yo aclaro todo esto porque luego, ¿sabes qué pasa? Que los grafólogos se sienten ofendidos porque a lo mejor piensan, porque llegan informaciones sin haber escuchado, que yo defiendo esto y no es así. Y por otra parte también pues debo aclarar que aunque me dedique a temas de misterio, pues mi formación realmente es esta. Yo cursé los años pertinentes tanto de cursos generales como de especialización. Bueno, y dicho esto, pues la carta que te comentaba, lo que tú haces es que la empiezas a medir. Mides todo, mides el tamaño de la escritura, los márgenes, observas las crestas de la escritura, los pies, la dirección de las líneas, la inclinación de las letras. En fin, son una serie de parámetros que se mide y se obtienen medias. Y con estas medias es con las que se elaboran las premisas un poco de lo que sería la interpretación de esa escritura. Pero como todo, pues hay que hacer un trabajo de fondo que normalmente no se ve. Lo que pasa es que muchas veces los grafólogos, cuando ya tienen cierta destreza, pues les va a estar mirando un escrito por pura deformación profesional para obtener conclusiones que a priori parece que te las estás inventando, ¿no? Porque no ves cómo se trabaja con la grafología, pero es por una pura mecánica de experiencia. Me dice hasta la presión de la escritura. ¿Cómo puedes percibir eso en la escritura? Bueno, hay gente que aprieta muchísimo y que llega a romper el papel. Y esto es una presión bastante fuerte. Y luego hay gente que apenas roza el papel. O incluso presiones que se ven alteradas en su conjunto. Es decir, que a lo mejor la presión empieza de una manera normal, pero va perdiendo fuerza, ¿no? Que eso suele indicar generalmente algún tipo de patología, de enfermedad que se puede estar gestando. Entonces, realmente lo que se hace es mediciones para finalmente obtener conclusiones. Y luego también es importante resaltar que no solo por un rasgo se puede elaborar una conclusión en menos de un calibre de decir que una persona ha hecho una falsificación y cosas así. Es decir, tienes que tener varios elementos que no se contradigan entre sí para poder llegar a conclusiones certeras. Claro, claro. ¿La escritura va cambiando además, no? A lo largo vamos creciendo en nuestra vida. Sí, igual que nosotros vamos transformándonos, vamos cambiando. Quizá en las bases de la personalidad, las bases estables, no cambian así como así. Esto es algo que también suele ser un tópico. La gente te dice, no, es que yo nunca escribo igual. Solemos escribir igual. Las bases básicas de la escritura y de la personalidad están ahí. Y a no ser que tengamos una patología importante, esas bases permanecen con el tiempo. Lo que sí vamos variando son cosas de nuestro carácter. Vamos mejorando, empeorando según las circunstancias. Y eso también se aprecia en la escritura. En realidad no es que cambie la escritura, sino que vamos cambiando nosotros. Y entonces esos cambios se tienen que reflejar de algún modo. Claro. Nos has comentado antes que cuando haces un estudio de grafología pides un texto y al final tiene que estar firmado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué la firma? ¿Tiene alguna connotación particular que en el resto de lo que escribimos no esté presente? La firma es muy importante. De hecho, yo creía que es la parte más importante. Es más, ahora fíjate que la escritura a mano casi se está perdiendo. A partir de que ya prácticamente no escribimos a mano salvo notas. Y a veces, ya te digo, con aplicaciones que hay en ordenadores que tienes hasta el post-it en el propio escritorio del ordenador. Cuando no te hace falta ni escribir una nota a mano. Pero la firma, aunque ya con la electrónica parece que se va perdiendo, pero todavía se firma. La firma es un poco el simbolismo de la personalidad más íntima del autor, del escrito. Mientras que el texto simboliza el yo social, la imagen que transmitimos a los demás, cómo nos mostramos frente al mundo. La firma, en cambio, es la parte más íntima y muchas veces es importante ver la relación entre el texto y la firma para saber si esa persona se comporta tal como es, o si se manifiesta de una manera y realmente es de otra. Yo he visto muchas firmas en las que una persona pone el nombre y la primera inicial la hace siempre como muy grande y el resto del nombre lo pone como en chiquitito. ¿Esto qué quiere decir? Porque es que lo he visto muchas veces. Bueno, la primera inicial del nombre, básicamente lo que viene a simbolizar es todavía más, si la firma es el yo, soy el yo personal, lo más íntimo, la inicial del nombre es el yo, o sea, es cómo estoy yo. Y firmas, o sea, iniciales muy grandes, muy grandes, o mayúsculas, por ejemplo, del nombre, por ejemplo, Ernesto, la E de Ernesto, aunque ponga Ernesto completamente, o solo ponga la inicial de la E, si son muy grandes y muy desproporcionadas con respecto al otro, que por eso se mide todo, estaríamos hablando de vanidad, de orgullo, y a veces pues de un orgullo malentendido, depende del contexto que sea. ¡Ay, qué curioso! ¿Y qué rasgos más se pueden sacar a través de la escritura, Clara? Bueno, pues básicamente lo que se analiza a través de la escritura son tres campos. Uno es las facultades volitivas, que es la voluntad, como es nuestra voluntad, como nos mostramos en este aspecto. Las facultades intelectuales, todo lo concerniente al intelecto, y luego los aspectos complementarios que tienen que ver con el comportamiento, es decir, cómo nosotros podemos ser de una manera, pero cómo nos mostramos realmente a los demás, cómo hacemos las cosas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo así muy básico. Cuando habéis visto a lo mejor esas escrituras en las que a lo mejor está el texto, y de repente invade, hay que firmar varias personas en un cuadro, en una casilla, y entonces hay alguien que invade el texto de los demás, la firma de los demás. O incluso en la propia carta, la firma invade el texto, porque se prolonga de tal manera que lo invade. Pues bueno, esa invasión no es casual, es decir, son personas que tienden a invadir a los demás, que se manifiestan por encima de ellos, les hacen un poco esta actitud vital. Pues este tipo de cosas son las que se observan en la grafología. ¿Y habrían algunas letras que son más significativas que otras? Hay algunas letras que se interpretan, o que por lo menos en los tratados de grafología se hace más hincapié en ellas, porque realmente están muy bien estudiadas y nos hacen ver aspectos interesantes. Por ejemplo, la T y la barra, la colocación de la barra de la T es muy importante para saber si la persona es constante, si es inconstante, si tiene por ejemplo voluntad, una persona que realmente se propone algo y lo lleva a cabo, o por ejemplo también si es una persona que tiende a discutir, si se opone, si tiene mal genio, ese tipo de cosas. La letra T se ve muy bien. Y luego por ejemplo está la letra G, que es la letra de la sexualidad, donde también se aprecian cambios en la sexualidad, que también marcan muchas veces situaciones que han ocurrido. Es decir, por ejemplo, personas que pierden a la pareja, que se quedan viudas, o que simplemente se separan después de muchos años de convivencia. Esa letra G a veces sufre esas variaciones. Luego hay una letra que es la letra I, que también nos habla de la impaciencia, también de la constancia, y de la precisión en la que se ponen esos puntos de la I, si se llegan a colocar justo encima del palote de la I. A veces se adelantan, a veces se atrasan, a veces están más arriba, a veces tienen forma de acento, a veces... De globito, también. También. En todo eso, pues hay letras que son, digamos, como más significativas y se estudian con más ahínco, porque se ven cosas con más decisión. Y hay algunos, incluso, que escriben todo con mayúsculas. Sí, bueno, aquí hay excepciones. Realmente se estudian aparte, ¿no? Por ejemplo, cuando tú tienes que rellenar un documento, un impreso, vamos, a Hacienda o a cualquier sitio, un banco, lo que sea, te ponen un papel y normalmente se te pide letra de molde, ¿no? Lo que llaman letra de molde, que es realmente hacerlo en mayúsculas. Entonces, ahí, en este caso, no se interpreta más que como deseos de claridad, deseos de que esa comunicación que tú estás ejerciendo llegue a buen puerto. Lo mismo ocurre cuando dejamos una nota con un post y hay gente que lo escribe todo en mayúsculas, está llamado Mengano, ¿no? Pues lo que quieres es que esa persona reciba esa información, que Mengano le ha llamado. Es distinto cuando la persona realiza esa escritura de manera habitual, continua y sin tener una lógica. Es decir, sin que haya una lógica, es decir, pues que en este caso se nos está pidiendo letras de molde, queremos deseos de claridad y tal, pero cuando no hay una lógica y la persona realmente lo hace todo en mayúsculas sistemáticamente, habría que tener en cuenta que esa persona probablemente está ocultando algo. No vamos a decir que si es bueno o malo, porque eso habría que ver con junto, ¿no? Pero no se da a conocer lo suficiente como para ver una serie de rasgos que podrían verse con letras minúsculas. Antes, en la presentación, he dicho que has estudiado y tú has comentado también grafoterapia. ¿Se puede hacer terapia con la letra? Es una especialidad dentro del campo de la grafología que se utiliza efectivamente como terapia, pero, ojo, como terapia no para todos los males. Como decía antes, pues no cura enfermedades, como hemos dicho antes, pero sí que puede aliviar o hacer ver que nuestro comportamiento, no digamos de enfermedades, sino con un comportamiento, por ejemplo, se pueda modificar a través de la escritura. Hay personas que están especializadas exclusivamente en este campo y son las que mejor lo conocen, pero lo que no se debe hacer en cualquier caso es autocambiar rasgos, ¿no? Es decir, pues mira, estoy leyendo un libro de Clara, por ejemplo, ¿no? Y veo que si hago el palo de esta manera parece que es más positivo que si lo hago como lo hago yo habitualmente, por ejemplo, ¿no? Pues cambiar rasgos así a la ligera no es positivo. La grafoterapia es una evolución y además es un sistema que lleva tiempo, pues decir, es como una terapia más, no es una cosa que se obtiene resultados de la noche a la mañana, hay que ser constante, es una cosa que se realiza todos los días, varias veces al día y a la misma hora, es decir, que hay un método detrás y, por supuesto, las pautas las tiene que poner un grafoterapeuta. Una curiosidad que tengo, Clara, porque yo he observado que nuestros mayores, la gran mayoría de ellos, tenían o tienen una escritura muy organizada, muy de caligrafía, y sin embargo nosotros yo creo que ahora como que escribimos con mucha más libertad, por decirlo de alguna forma, de una manera más desordenada, ¿no? ¿Esto es por algo? Bueno, sí, en realidad en la pregunta que tú ya estás, la forma de plantearla ya estás dando parte de la respuesta. La caligrafía antiguamente pues era, las personas eran muchísimo más estrictas con la educación y lo que se aprendía pues era como que iba a misa, es decir, que no se podía saltar los parámetros, si hacías a lo mejor la B de una manera diferente a la caligráfica se te llamaba la atención, por tanto son escrituras como mucho más irregulares en ese sentido, siendo también más controladas y menos libres, tú lo has dicho, ¿no? O sea, nosotros hacemos ahora con mayor libertad, de hecho por ejemplo hay una evolución en la M, por ponerte un ejemplo en una de las letras que se ve muy claro, la M antiguamente se hacía con tres montes, hoy es raro que alguien haga una M con tres montes, se han puesto los dos montes y ahora ya últimamente el monte, un solo monte, ¿no? De los tres montes era el yo, la familia y la sociedad, así por este orden, después se pasó a dar importancia al yo y a la familia y ahora simplemente es el yo, es decir, que esto es raro ver una M ahora de tres montes así bien realizada y si te fijas la mayoría son de dos o de uno. Sí, 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 insisto, curiosísimo desde luego, vaya mundo de la grafología, Clara, ya casi casi para terminar, Clara, cuéntanos cuál es la escritura más extraña con la que ya te hayas topado. Bueno, escrituras extrañas muchas porque además, claro, moviéndome en los campos que me muevo, que son ajenos a la grafología, pues te llegan escrituras muy variadas, desde personas que dicen haber estado en contacto con extraterrestres, hay personas que dicen que la Virgen les dicta mensajes, todo ese tipo de escrituras las he visto y son bien curiosas, ¿no? Pero yo te diría que una de las que me ha llamado más la atención y quizá ahora los oyentes tuyos puedan ir a Google y buscar escritura del asesino del Zodíaco, que busquen eso y que vean una muestra de esa escritura y van a ver que es una escritura críptica, totalmente monótona. Las monotonías en la escritura es muy importante porque la monotonía en exceso que ha sido hecha, esa escritura parece hecha con una plantilla que todo, la inclinación es toda igual, el tamaño es todo igual, todo parece muy demasiado perfecto, eso es muy peligroso, ¿no? Porque vamos a hablar de personas que en un momento dado pueden explotar, porque claro, eso es un artificio, ¿no? La escritura del asesino del Zodíaco... Como que se están controlando de una manera voluntaria, ¿no? Sí, sí, era una escritura voluntaria que él mandó cuando realizó sus crímenes, recordemos que el asesino del Zodíaco además nunca fue capturado, y que en algunas partes era críptica, es decir, con mensajes en cifrado que no se han terminado de conocer muy bien lo que decía, ¿no? Y en la que no es exactamente cifrada, pero es más escritura también de molde que hablábamos antes, hay esa monotonía que es increíble, ¿no? O sea, yo invito eso, a buscar escritura del asesino del Zodíaco en Google, y los oyentes van a ver que no tiene nada que ver con una escritura que hayan podido ver. Vaya, vaya, vaya. Bueno, para finalizar el libro, Clara, lo dedicas, el final del libro, a los principios de ética profesional sobre la agrafología. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, hay un código de odontológico en casi todas las profesiones, en todos los colegiados, pues existe un código de odontológico, y los grafólogos, por supuesto, tenemos otro, y es básicamente la honestidad y la verdad por delante, ¿no? Tú te puedes equivocar, puedes tener un error, es decir, eso es humano, pero siempre que hagas las cosas bien hechas y con buena voluntad no tiene por qué suceder, y si sucede por lo menos no ha sido voluntario, ¿no? Y luego pues está, por supuesto, la ética profesional. Pensemos que una de las especialidades de la agrafología, que no se estudia, todos los grafólogos la estudian, pero casi todos los grafólogos que se meten a fondo terminan haciendo la pericia caligráfica para determinar si un manuscrito es indubitado o dubitado, si tiene pisos de haber sido falsificado o no, pues tengamos en cuenta que los juzgados están llenos de peritajes de este calibre para intentar ver si esos documentos han sido falsificados. Entonces, bueno, pues los peritos, como todo, pueden ser de parte o pueden ser nombrados por un juez, ¿no? Los que son de parte tienen que tener esa ética también, ¿no? Porque no porque te vaya a pagar el abogado de la defensa, porque te vas tú a ser parte de la defensa. Si tú realmente estás viendo que esa persona no se está diciendo la verdad o que realmente hay rasgos de que eso ha sido falsificado, pues tienes que tener la ética suficiente para o bien rechazar ese caso o decirlo claramente. Bueno, pues lo dejamos aquí, Clara. Y vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, ya lo sabéis. Lo esencial de grafología editado por Luciérnaga y escrito por Clara Taocés. No puede faltar en vuestra biblioteca del misterio. Fíjate que se puede aplicar al misterio. Sí, también. Porque es lo que he dicho antes, ¿no? Con las escrituras de personas que han tenido experiencias extrañas, pues también podemos sacar conclusiones interesantes sobre su carácter. Un placer, como siempre, haberte tenido en el programa, Clara. Muchas gracias. Lo mismo digo un saludo para ti y para todos los oyentes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.